La represión que se vivió hoy y la prohibición de esta marcha cívica por las vías de hecho representa sin duda un acto de fuerza del régimen, pero al mismo tiempo ha sido la mayor exhibición de debilidad política de una dictadura que sólo puede mantenerse en el poder por el terror y la fuerza. El comandante Daniel Ortega como jefe supremo de la policía y los paramilitares desplegó a más de 400 policías antimotines en las distintas rotondas de Managua y desató una redada masiva en el camino de oriente donde la policía secuestró a 38 manifestantes de los cuales nosotros hemos podido confirmar la identidad de 21 ciudadanos que fueron detenidos y esta escalada represiva está colocando a todas las fuerzas vivas del país ante una situación límite porque no solamente afecta a los ciudadanos que en estos casi seis meses de rebelión cívica han recurrido a la protesta pacífica para demandar el fin de la dictadura y la celebración de elecciones anticipadas, sino que también representa un emplazamiento para los empleados públicos que forman parte del estado, para el sandinismo histórico y para la burocracia civil y militar que no tiene ninguna responsabilidad en la represión y la matanza y en la corrupción de la dictadura. Ellos también están obligados ahora a responder ante sus conciencias si se convierten en cómplices de una dictadura criminal que se ha despojado de su máscara cristiana y solidaria o si se suman a la resistencia pacífica y empiezan a ser parte de una solución nacional. Nadie puede permanecer indiferente ante un régimen de fuerza que hoy impuso por la vía de hecho un estado policial al violar los derechos fundamentales que están consignados en la constitución. Nicaragua necesita con urgencia un cambio pacífico y nadie puede seguir impasible ante el hecho de que seis meses después que comenzó la rebelión cívica, Daniel Ortega y Rosario Murillo cada día están política y moralmente más inhabilitados para seguir gobernando porque son los responsables del peor baño de sangre que ha ocurrido en la historia nacional.